Hola amigos de Champions, les habla Luis Carlos Perea, el Coroncoro. Desde aquí, desde la ciudad de Miami, la capital del sol. Les mando un saludo a todos los televidentes de este maravilloso programa. Bueno, Coroncoro, entonces, ¿cómo va la cosa? Bueno, realmente la cosa por acá va bien, va bien conmigo. Tengo una escuela de fútbol, trabajo con niños, chicos de 3 años a 14, básicamente. Ese es mi trabajo acá, es un trabajo que hago diariamente. Con la comunidad miamense, en la cual formo niños, entreno niños comunitarios para que de esa forma, pues, tengan su diversión, tengan su juego. Y por ahí derecho, se les enseña a jugar, para que estos niños puedan estar fuera del círculo vicioso que te da ciertos programas, o ciertas... La tecnología hoy en día abruma a los niños, a los chicos. Y el deporte como el fútbol, pues, es una muy buena herramienta para sacarlos de ahí y que jueguen al aire libre. Entonces, realmente, tengo una escuela ya bien fundamentada desde hace mucho tiempo y en la cual me siento muy contento y muy complacido. Bueno, ¿y cómo ve el nivel aquí en Miami, estos muchachos que tienen jugando con usted? Bueno, realmente, aquí el nivel es bueno. Es un nivel muy bueno porque es una ciudad cosmopolitan en la cual hay gente de todas partes del mundo. Hay gente de toda Latinoamérica. Si te hablo de chilenos, brasileños, colombianos, argentinos, uruguayos... Realmente hay de todo, hay de todo acá en esta ciudad. Y hay una fiebre por el fútbol. O sea, aquí todo el mundo quiere jugar fútbol, incluyendo a las mujeres. Lógicamente, pues, en la parte organizativa o en la parte federada es donde estamos fallando porque realmente no hay, digamos, un plan de desarrollo como puede existir en Latinoamérica en la cual los jugadores empiezan a jugar en ciertas categorías y que tengan un incentivo cuando van subiendo de categoría. Ese incentivo en la cual se pueda llegar a ser jugador profesional. Aquí todavía no lo tenemos porque no tenemos un equipo en la MLS, por ejemplo. Se ha tratado, se ha intentado con el proyecto Beckham y realmente, pues, no hemos tenido la suerte de que los políticos le den, digamos, la libertad a David para que pueda montar su proyecto y de esa forma Miami pueda crecer con tanto talento que hay aquí porque realmente eso es lo que nos tiene un poco frenados en no tener esa continuidad porque aquí los chicos te juegan más o menos hasta los 17 años, digamos, federado, con muy buen nivel, pero cuando ya están en los 17 años, pues, ellos ven que no hay más oportunidades porque no hay equipos profesionales en los cuales ellos puedan cumplir sus sueños. Entonces, ahí estos muchachos se pierden porque entran a buscar otras opciones como la de su estudio, la de ir a trabajar. Entonces, ya el fútbol les queda como diversión. Entonces, estudian, trabajan en el día y en la noche se van a jugar a las canchas y realmente se pierde mucho talento aquí. Bueno, entonces, ¿y sus muchachos quedan así de patabrada como usted? No, 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 para nada. Realmente, eso de patabraba en mis tiempos era por la necesidad, la necesidad que había, que yo tenía y aparte de eso, pues, teniendo en cuenta los delanteros que se enfrentaban en aquel tiempo, pues, había que ser un poco agresivo, un poco sucio. Pero no, 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 ya aprendí, aprendí. Tengo mucho conocimiento de cómo enseñar a los niños, a los chicos y en realidad se les enseña mucha técnica, se les enseña a jugar no solamente limpiamente, hay ciertas cosas que se les puede enseñar, sí, por supuesto, pero sí se les enseña mucha técnica en el cual los chicos tengan una habilidad extrema y que se puedan defender perfectamente dentro del campo. ¿Ese delantero que lo puso a sufrir? Bueno, realmente era el más chiquito. El pitufo de Ávila siempre me puso a sufrir cuando jugábamos Nacional América. Realmente me tocaba, me tocaba luchar muchísimo contra él por su velocidad, por su habilidad, por su picardía. Realmente era un jugador muy pícaro, muy hábil, a pesar de su corta estatura, siempre sacaba ventaja de esa picardía que manejaba. ¿Vamos a la selección Colombia? Por supuesto, fui compañero de él en la selección Colombia. Fuimos mundialistas en el 94. Antes de eso también estuve en algunas selecciones con él. O sea que... ¿Y apuestas no hacían? ¡No! Cuando nos reuníamos con la selección siempre hablábamos y nos hacíamos muchos chistes y eso. Él me decía, por ejemplo, el día que te agarre en velocidad no me vas a ver. Y yo le dije, bueno, no te desagarrar con una patadita o un manotazo porque no te vas a poder parar. ¿Ese amigo de la selección? Bueno, realmente a mí me quedaron varios, varios grandes amigos. Uno de ellos, entrañable amigo, es el pibe Alderrama. Con el pibe mantengo en comunicación todo el tiempo. El pibe es un extraordinario ser humano. La verdad que después de retirados, pues, mantenemos una estrecha amistad, de mucho respeto, de mucha comunicación. El Chonto Herrera es otro de los grandes amigos que me dejó el fútbol. También tengo mucha comunicación con él. Leonel, Freddy Rincón, Faustino. Aunque con ellos no tengo tanta comunicación, pero sí, el fútbol me ha dejado grandes, grandes amigos. Alexis García, el Turbo Trelles. En realidad yo siempre he sido un tipo muy tranquilo, un tipo muy correcto. De hecho, cuando voy a Medellín, me reúno con muchos de ellos. Buscamos reuniones, jugamos fútbol, vamos a cafeterías, tomamos un café, conversamos, recordamos. La verdad que se añoran esos tiempos con esos grandes amigos que realmente, pues, me dejó el fútbol. ¿El éxito de la selección colombiana? Bueno, realmente yo creo que el éxito nuestro radicó en la convivencia. O sea, era una selección que por la misma forma del calendario, como estaba armado el mismo, nos permitía convivir juntos mucho tiempo. Nosotros, recuerdo yo que por allá, en la eliminatoria del 89, para el Mundial del 90, nos concentraron dos, tres meses. O sea, y el hecho de estar conviviendo en Barranquilla todo el tiempo haciendo lo mismo, los mismos entrenamientos, las mismas prácticas, el hablar lo mismo. El profesor Maturana en eso, pues, fue un tipo muy sabio, al lado de sus colaboradores, como el bolillo, Diego Barragán. Yo creo que ese huele de gran éxito nuestro, la convivencia. El hecho de convivir tanto tiempo juntos, entrenar juntos todo el tiempo, mecanizar los movimientos, porque después ese mismo grupo saltamos o continuamos mejor para la eliminatoria del 93, pasando por algunas Copas Américas. Nos mantuvimos muy fuertes, por eso yo creo que eso nos llevó al éxito, donde finalmente, pues, dejamos una gran huella, dejamos un gran nombre, dejamos una, digamos, dejamos una historia, un legado inclusive para los chicos de hoy en día que han sido ya contratados por grandes clubes profesionales, como son James, como Cuadrado, ahora este chico, Jerry Mina con el Barcelona, o sea, todos estos muchachos son del producto nuestro de lo que nosotros hicimos en aquel tiempo, debido a esa convivencia que realmente mantuvimos durante mucho tiempo. ¿Y cómo ve la selección Colombia ahora? Porque creo que la selección Colombia cambia mucho del pasado a este. Realmente sí, mira, la verdad que en el Mundial pasado nuestra selección nos dejó un sabor bastante, bastante dulce. Es un equipo bien, bien, bien elaborado, bien conformado, nos produjo muchísimas alegrías. pero fíjate que de ese Mundial a la eliminatoria pasada que vivimos, una gran diferencia. Cuando pensamos que de pronto pudiéramos aumentar nuestro ritmo, aumentar nuestro nivel, el mismo ha bajado, o sea, los muchachos realmente en esta eliminatoria pasada mostraron una eliminatoria muy discontinua, o sea, partidos medianamente buenos, partidos malos, regulares. O sea, en realidad no se mantuvo esa consistencia y todo esto también debido a que la mayoría de estos muchachos, por no decir todo, juegan en Europa, juegan en diferentes países, en diferentes equipos, diferentes ciudades y lógicamente pues la convivencia no es la misma porque es que el hecho de llegar y reunirse 15 días y muchas veces algunos jugadores sin estar jugando en sus equipos, muy complicado, muy complicado eso. Lo más importante de eso es que ellos clasificaron y que nos tienen con una luz de esperanza para este Mundial de Rusia en el cual ellos se puedan destacar, lo puedan hacer mejor de lo que se hizo en Brasil, pero realmente ha estado muy complicado. Creo que dentro de esto el entrenador tiene un gran reto de poder reagruparlos nuevamente a estos muchachos y recordarles el chip que tienen que mostraron en el 2014 y que pueda ser esa selección alegre, esa selección dinámica, esa selección que nos puso a vibrar a todos y que recobre su nivel. Bueno, para cerrar la familia, ¿cómo va? Muy bien, la verdad que muy bien, ya mi familia se creció. Yo tengo dos hijos, mi hijo Luis Alberto que es futbolista, ha estado jugando, estuvo jugando mucho tiempo en Perú, el último semestre jugó en Orso Marzo, en la B, ahora recientemente se fue a jugar a El Salvador, al FAS de El Salvador para continuar con su carrera, ya soy muchacho con 31 años, pues con una gran madurez, tengo una hija menor con 28 años en la cual estudió psicología y que trabaja en lo que estudió y ya me quedé yo solo con mi esposa, es lo que le digo yo a ella, pues somos novios con experiencia, volvimos a ser novios con una gran experiencia, con dos hijos ya supremamente grandes en las cuales no quieren tener hijos ellos tampoco, no nos quieren dar nietos, o sea que estamos ella y yo solos conviviendo, mi hija vive cerca a nosotros, habla todo el tiempo con la madre, pero físicamente vivimos ella y yo, o sea que ya nos quedamos sin los niños. Bueno, consejos para estos muchachos que nos están viendo, que quieren ser como ustedes. Bueno, realmente es lo de siempre, o sea y no es un cliché, es trabajo, dedicación, disciplina, yo creo que tanto en el deporte como en la vida, eso es lo que hay que tener, consistencia, hay que tener disciplina, hay que tener perseverancia, si uno no trabaja en lo que quiere, realmente no puede obtener los frutos que uno quisiera, o sea para tú obtener los frutos que quieres para lograr tus sueños, primero que todo tienes que trabajar, segundo tienes que estar disciplinado, tercero tienes que perseverar y una vez llegues ahí tienes que mantenerte, porque no es solamente llegar, es más importante mantenerse que llegar, porque hay veces uno llega por suerte, porque hay muchos que llegan ahí, pero mantenerse ahí la suerte no te acompaña, ahí te acompaña la perseverancia, el entusiasmo que le pongas, la dinámica que le pongas y la disciplina, porque es que el mundo hoy en día te ofrece muchas distracciones, ya lo hemos visto en nuestros grandes jugadores, nuestros grandes muchachos que han llegado allá al éxito, pero se han distraído y se han metido en problemas, entonces, para las nuevas generaciones no se les olvide que hay que trabajar, hay que perseverar y hay que mantenerse ahí donde han querido llegar cuidando de ese sueño. Muchas gracias, Luis Carlos. No, muchísimas gracias a usted. Yo estoy aquí, así señor, así es.